Nuestra Señora de Lutrán, Argentina Nuestra Señora de Copacabana, Bolivia Nuestra Señora de la Aparecida, Racine Nuestra Señora de la Caridad del Pobre Nuestra Señora de la Caridad del Pobre Nuestra Señora de Lutrán, Argentina Nuestra Señora de Lutrán, Argentina Nuestra Señora de Nuestra Señora de Lisboa, Argentina Señora de Rosaria, Guatemala De Suyapa, Honduras Nuestra Señora de Guadalupe, México Inmaculada Concepción, Lideral Ven con nosotros Santa María Santa María de Ven con nosotros Santa María Santa María de Santa María de Antigua, Panamá Señora de Carpe, Paraguay Virgen de Chapin, Perú Divina Providencia, Puerto Rico Nuestra Señora de Altagracia, República Dominicana Señora 233, Uruguay Señora de Coromoto, Venezuela Mientras cremos en esta vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros Santa María Ven con nosotros Santa María Santa María de Ven con nosotros Santa María Aunque me digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Lucha por la verdad Lucha por la verdad Ven con nosotros Santa María Santa María de Ven con nosotros Santa María Ven con nosotros Santa María Santa María Ven con nosotros Santa María Ven con nosotros Santa María Ven con nosotros Santa María Santa María Santa María Ven con nosotros Santa María Soy Alan Caballero Director de la Oficina de Evalidización Hispana Para la D.S. en Betoche Esta noche En que nuestra iglesia Celebra la presencia De la comunidad hispana En nuestra iglesia local Queremos hacer un reconocimiento especial A una persona Que ha caracterizado Que se ha caracterizado Por su servicio Y entrega A nuestra comunidad hispana De la Oficina de Evalidización Hispana A la Oficina de Evalidización Hispana